con javascript podemos utilizar tanto para la parte frontal como la parte de back podemos crear servidores podemos utilizar bases de datos y en la parte de back la que está dominando ahora mismo es python podemos analizar datos podemos hacer bit data podemos hacer múltiples cosas con python pero digamos que javascript es un poco más flexible a la hora de poder programar en ello nos da mucha más facilidad de aprendizaje es mucho más vamos a decir rígido a la hora de también cómo poder programar en ello si alguien se está preguntando cuál es el lenguaje que debería aprender yo diría javascript y si no diría python aquí en immune por ejemplo están utilizando javascript y python en nuestros cursos seguramente para se dice que para el 2025 2026 se necesite el doble o casi el triple de profesionales que hay ahora mismo en el mercado javascript va a crear mucha mucho empleo mucha empleabilidad en el futuro porque se necesitan además muchos de estos programadores para la parte también de base de datos para la parte frontal para la parte de criptomonedas para la parte de ciberseguridad es el futuro y por la parte de python también porque se necesitan al final analizar muchos datos crear muchas gráficas a partir de ellos los bancos al final también necesitan renovar sus programaciones y están mirando este tipo de lenguajes que podríamos llegar a hacer incluso con estudiando desarrollo web podemos crear el nuevo spotify linkedin podríamos trabajar en bancos online que no trabajan al final con tarjetas físicas sino digitales yo recomendaría hacer un buscan porque a diferencia de otros programas en un corto periodo de tiempo con la metodología que por ejemplo estamos utilizando en immune podríamos realizar una página web completa desde el inicio hasta el final para el mundo laboral te prepara perfectamente